Tengo todo excepto a ti. De esta canción puedo decir muchas cosas, tal vez todo. Es una situación que yo en lo personal he vivido varias veces. Cuando digo tengo todo, tal vez muchos desearían decirlo, pero he pensado en cambiar todo ello por el cariño o el amor de una mujer que no he encontrado. Sé que Juan Carlos Calderón escribió lo que alguna vez platicamos confidencialmente. Por eso, en el fondo, muy dentro de mi corazón, siento que tengo todo excepto a ti. Se ve que no te doy. Se ve que no me vas. Se ve que en realidad solo me quieres, como un amigo más, como algo que siempre ya ves. Me equivoqué, creí que era feliz. Pensaba que yo lo tenía todo. Tengo tantos amigos, caprichos, amores locos. Tengo todo excepto a ti y el sabor fue tu piel. Tengo tantos amigos, caprichos, amores locos, amores locos, amores locos, amores locos. Se ve que no te doy. Se ve que no me vas. Tengo tantos amigos, caprichos, amores locos. 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 Tengo tantos amigos, caprichos, amores locos, amores locos. Tengo tantos amigos, caprichos, amores locos, amores locos. Tengo todo exceso en ti, y la humedad de tu cuerpo, tú me has hecho porque sí, seguir las huellas del dolor, no tengo tu amor. Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor.